¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clip. Thomas Partey, jugador del Atlético de Madrid con contrato allí hasta el 2023, tendría una oferta de un equipo de la Premier League. Según informa el Daily Mail en Inglaterra, el Arsenal ya habría ofrecido 50 millones de euros al equipo colchonero, valor que corresponde a la cláusula de rescisión del jugador. Informa el diario en mención que la operación estaría a punto de cerrar, pues el futbolista de gana estaría dispuesto a dejar el club, aunque el Atlético de Madrid querría ofrecerle una renovación y doblar su cláusula de rescisión a 100 millones de euros para así blindar al jugador. Cuando sonaba la salida de Ernesto Valverde del Barcelona, al tiempo retumbaba que su reemplazo podría ser Xavi Hernández. Su arribo no se hizo realidad, pero ahora desde su confinamiento en entrevista al youtuber DJ Mario, el español le ha dado señas al Barça y se ha referido así. Ahora que me he probado, me veo capaz. Es una ilusión y un sueño volver al Barcelona. Ya lo he dicho en muchas ocasiones, considero al Barça mi casa, es mi vida. Evidentemente, entrenar al Barcelona son palabras mayores. Tienes que estar muy preparado. Es todo un proceso y espero que algún día pueda llegar. Desde la Gazzetta de lo Sport informan la condición que le habría puesto el Inter de Milán a Lautaro Martínez para que pueda salir del club. Aunque no desean desprenderse del jugador, ya le habrían comunicado al entorno del futbolista que aclare sus intenciones y les comunique su deseo para que así el club pueda fijar sus objetivos para el próximo proyecto. En caso de que su decisión sea ir al Barça, el club le dejaría salir, claro está, con un acuerdo que sea beneficioso. Desde Italia hablan sobre el futuro de Paulo Di Baila. El argentino, quien llegó a Turín desde el 2015 y por el momento con contrato hasta el 2022, estaría en negociaciones con la Juventus para firmar una renovación. Según Tuto Sport, el conjunto bianconero tiene un proyecto ambicioso con la joya Di Baila. Quieren un contrato que lo vincule de por vida para convertirse así en el nuevo del Piero, jugador histórico de la Juve, quien estuvo en el club casi toda su carrera futbolística. Según el diario en mención, el agente del jugador y el club estarían en conversaciones para tratar su nuevo contrato. Desde Inglaterra informan el pacto que estarían gestando los más grandes clubes de la Premier League. Según informa el Daily Mail, los equipos estarían hablando sobre no fichar a jugadores de otros equipos de Inglaterra, por lo menos si ambos clubes no están de acuerdo. Esto se debe a la actual crisis económica, pues los salarios de los futbolistas se han ido reduciendo y la idea sería no provocar una guerra de fichajes, ofreciendo un mayor salario a los jugadores para que salgan de su equipo actual. El agente del héroe Sané, Damir Smoljan, habló para el diario Sportville en Alemania sobre el interés del jugador. El Bayern es el único club en Alemania en el que el héroe ve que puede dar el próximo paso en su carrera. Cree que allí tiene todo para su gran objetivo, ganar la Champions League, afirmó el agente del jugador luego de que se pausaran las negociaciones con el Bayern después de que el alemán sufriera una lesión en la rodilla en agosto del año pasado que lo alejó de las canchas por unos seis meses. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Chau!